¡El Bit! En este momento solamente te enteras de esas cosas, que si estoy chueca, que si estoy como por ahí con la boca abierta, literal, viéndonos en la página web www.r-mediofmradio.com Y vamos a trasladarnos al mundo tecnológico en este momento, vamos a conocer qué hay en este mundo tan innovador de la tecnología. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la tecnología y su uso en la guerra. El presidente Zelensky firmó decreto número 51 de este 2024 sobre el aumento de las capacidades de la fuerza de defensa. ¡Wow! Y bueno, esto es que el presidente da este decreto histórico sobre la creación de un nuevo tipo de tropas. Las fuerzas de sistemas no tripulados, ¡ojo! No tripulados. El decreto hace que hincapie en el uso de sistemas aéreos, marítimos, terrestres no tripulados y robotizados. ¡Ojo! Ucrania va a usar, con este decreto, tropas robotizadas. También pide la mayor participación de estados de fuerza mayor de las fuerzas de Ucrania en el desarrollo de estas nuevas propuestas pertinentes. ¿Cómo ves eso? Muy interesante, ¿no? Que se cree una nueva rama separada de las fuerzas armadas. O sea, no está ni alejada, ni es que está junta. O sea, están tampoco revueltos, ¿no? Pero sí va a ser una rama nueva de las fuerzas armadas en cuanto a tecnología, porque nunca había existido este tipo de situaciones, ¿no? De sistemas no tripulados, que van a venir, obviamente va a tener sus implicaciones claves para las capacidades de la defensa, como tácticas de guerra, desarrollo tecnológico, entre otras cositas. Porque va a tener mayor eficacia y flexibilidad en la guerra, ¿no? Pero va a haber reducción también de pérdidas, que para mí es de las cosas más, 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 más importantes. Reducción de las pérdidas personales o de bajas de elementos. O sea, me parece un avance súper increíble. Te lo digo, yo que ando con el corazón en la mano siempre por la misma situación. Entonces, me parece, de los avances tecnológicos en cuanto a guerra, me parece de las mejores utilidades. Si bien es cierto, tiene con sus contras también, ¿no? Pero hay que darle también este mérito que sí es un desarrollo tecnológico también avanzado y obviamente va a tener cambios en la táctica y eso es muy importante. Mira, en ese caso, para quien está utilizando tecnología, perfecto, no tengo bajas y ese personal que tengo un, o sea, este contingente humano lo puedo utilizar para otros recursos. Exacto. Pero, ¿cómo sabemos si la IA o el robot, que es lo que siempre es la incógnita, cómo identifica un blanco o un adjetivo como un verdadero asesino? O sea, ¿y si un niño tiene una pistola de juguete? Porque puede pasar. Claro. O un niño tiene un cuchillo y de pronto, es que en Medio Oriente, saben esos casos, es que hay niños bomba y todo, o sea, lamentablemente se da eso, no hay que negarlo, existe. Entonces, ¿cómo haces eso? O sea, obviamente el objetivo, tiene un arma, es un criminal, o sea, la máquina no tiene sentimientos, es la diferencia entre el ser humano, tiene emociones. La máquina no lo tiene. Me imagino que como prueba ha de tener, imagino, planes también incluso de vuelos, obviamente manejados por manos humanas, pero siento que van a iniciar por otro camino. No es que se van a ir directamente como que a la guerra, porque tienen que hacer sus pruebas, y como tú dices, hay que ver este tipo de cosas, porque manejar a estas personas que tienen en su mente, que para darle algo a su patria tienen que morir, hacer atentados, hacer tantas cosas, que obviamente no es el sentido patriótico de una persona normal, va a generar caos realmente, va a seguir generando caos, pero imagino que con este uso de la inteligencia artificial, no solamente para cambiar estos tipos de armas, y no solamente de bloques, va a ser un avance súper bueno, porque la vigilancia también va a ser muy avanzada. Interesante. Bueno, pues veamos qué pasa en los próximos días, los próximos meses con Ucrania. Pero vámonos a la tecnología. Y esto de que está de moda los autos autómatas en Estados Unidos, pero la marca Volvo ha lanzado la producción en serie del nuevo monovolumen eléctrico de lujo EM90 con autonomía de hasta 738 kilómetros. Bueno, se ve interesante porque es una van totalmente bonita, ergonómica, se ve que es bien tecnológica, pero ¿qué podemos saber, no? Se ve súper interesante, ¿no? O sea, es un monovolumen, un vehículo, una majestuosidad de lujo. Y bueno, tiene autonomía hasta 738 kilómetros, o sea, digamos que es un poquito bastante. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, la información ya fue compartida, porque esto obviamente, ¿de dónde proviene? De China. Ya, no todo lo que viene de China es malo. Ojo, si hay por ahí alguno que dice, no, es chino, esa cosa no sirve. Ahora sí sirve, realmente. Si todo va según lo previsto, vamos a ver las primeras entregas de este coche, que bueno, va a comenzar más o menos a principios de Europa y en otros países de Asia, a principios de la primavera. Entonces, Volvo EM90, que así es que se llama el vehículo, que ustedes si quieren lo pueden buscar en Google, Volvo EM90 solo se va a vender en China y el precio va a estar rondando más o menos de los 112 mil dólares. Ups. Sí, va a ser un carro, pero ¿sabes qué? Para el precio de allá no está tan caro, vamos a decirlo como que sí y no. Ya. Porque hay carros de lujo que cuestan un poquito más y no tienen todos los implementos tecnológicos que tiene este vehículo, ¿no? Porque tiene varias utilidades y por ahí te da un flashback de algunas cositas que hemos visto en épocas anteriores también. Interesante, ¿ah? ¿Cómo avanza la tecnología? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hay una novedad que recién escuchamos hace un ratito. A ver, ¿cuál? Con el avance de la inteligencia artificial y la música. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Hace un ratito estuvimos como ahí indagando. ¿Ustedes saben que uno tiene que estar siempre viendo qué nueva tecnología hay, qué cosa novedosa hay usando la tecnología? Por supuesto. Y ustedes recordarán a nuestro querido Julio Jaramillo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. La mayoría de ecuatorianos saben y conocen la música y, bueno, algo de la biografía de este reconocido personaje del Ecuador. Bueno, hace un ratito escuchamos cómo le cambió, así como Back Bunny con Flow GPT, que le hicieron esa canción. Que, bueno, él se puso molesto. Pero yo encontré en TikTok, no nos vayamos tan lejos, en TikTok encontré a una persona que ha hecho una canción de Julio Jaramillo. ¿En serio? O sea, él pone, Back Bunny ya se enojó por una canción con Ian. Esperemos que Julio Jaramillo no se enoje por esta barbaridad. Y, bueno, es una canción que han hecho y han creado desde cero con el Ruiseñor. Y me parece interesante porque hay puntos en donde sí te llegas a dar cuenta que es inteligencia artificial. Las personas que no conocen realmente van a decir, wow, o sea, esta canción está más o menos, aunque tiene sus palabras explícitas que son malas. Por eso es que tú te llegas a sorprender. Te confundes, la gente que realmente no sabe y habrá escuchado un parcito de canciones de Julio Jaramillo dirá, oye, ¿y de dónde sacó esta canción de Julio Jaramillo? Pero habla, palabras oxenas también. Está con mucho flow actualizado. Sí, está muy actualizado que con estos de WhatsApp, que yo sí resuelvo, que yo no sé qué. ¿Qué te pareció lo que escuchamos hace un ratito? Bueno, en realidad sí, está bien, está bien, o sea, está chistoso, pero en realidad no nos imaginamos, bueno, puede ser un imitador, dicen un imitador, pero ya no hay imitadores. Ahora es la tecnología que está siendo prácticamente idéntica, estás reviviendo las voces de los muertos a través de la tecnología. Sí, fue como, yo sí me sorprendí ahorita que escuché esto. Eso fue ahora, en este momento que estuvimos escuchándolo y no lo podemos reproducir, ni lo podemos poner porque una no es canción de autoría y no tenemos permiso. Y también porque es muy explícita, ¿no? Por supuesto. Tiene bastantes semillas ahí que no se pueden tratar y palabras oxenas que, bueno, ya saben que en la radio no se puede escuchar. Pero yo sé que ustedes ya se la van a encontrar. En su casa. En su casa, escúchala, busca la canción de Julio Jaramillo con inteligencia artificial en TikTok y me cuentas qué tal te parece. Nos escribes al 0967 4733 98 y nos comentas qué tal te pareció esa nueva versión de Julio Jaramillo que por ahí han sacado con inteligencia artificial. Perfecto. Bien, vamos con más programación. Recuerda que esto es El Beat Hasta el Mediodía. El Beat Hasta el Mediodía. Por supuesto. Parece que questionan las